Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a grabar en esta sesión uno de los ejercicios que apareció en la pasada selectividad de junio del 2019 en el examen titular y apareció precisamente en la opción B. Es un ejercicio bastante sencillo pero en el cual muchos estudiantes se bloquearon un poco por el tipo denunciado, pero ya vais a ver que es muy sencillito. Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Voy a ir marcando los datos, ¿de acuerdo? Sabéis que me gusta siempre hacer eso. Bueno, pues nos dice, la empresa TIPA S.A. posee un activo de 150.000 euros. Vamos a ir poniendo activo 150.000. Financiado en su totalidad con fondos propios. Si el activo lo ha financiado en su totalidad con fondos propios, estos son los recursos propios, son por tanto iguales al activo, iguales a 150.000 euros. Y si esto es así, quiere decir que el pasivo es ¿cuánto? Cero, ¿sí? Y nos dice, para el próximo año se está estudiando su crecimiento mediante una inversión en activo de 65.000 euros. Quieren aumentar el activo en 65.000 euros. Se estima que esta inversión permitirá conseguir un beneficio de explotación de 45.000 euros. El beneficio de explotación es el que obtenemos después de calcular los ingresos de explotación menos los gastos de explotación y de ahí tenemos el beneficio de explotación. O va I.I. El beneficio antes de intereses e impuestos. Y nos dice que son 45.000. Bueno, nos dice, para financiar dicha inversión existen dos posibilidades. Y entonces, vamos a ir viendo los planteamientos. Nos dice, hay una primera opción que es recurrir a una ampliación de capital. Y hay una segunda opción que es solicitar un préstamo al 8% de interés anual. Bueno, nos dice, el tipo impositivo aplicado a esta empresa es del 20%. Por lo tanto, impuesto sobre el beneficio, sobre el BAI, es del 20%. Y nos dice, ¿qué opción de financiación aconsejaría, teniendo en cuenta como criterio la rentabilidad financiera? Justifique su respuesta siempre, por favor. Que nunca se os olvide justificarlo todo, aunque nos lo pidan. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cuál es la fórmula de la rentabilidad financiera? La fórmula de la rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios. Bueno, pues, si nos dice que tenemos dos opciones para financiar esa ampliación del activo y que lo tenemos que decidir en función a la rentabilidad financiera, pues nada, lo que tenemos que hacer es ir calculando ese beneficio neto que necesitamos para la rentabilidad financiera con los datos que nos han dado. Bueno, pues vamos al lío. Nos dice, una ampliación de capital para financiar esos 65.000 euros de activo. Bueno, pues entonces, en este caso, el activo será igual a cuánto? A los 150.000 iniciales más los 65.000 que se van a comprar. Por lo tanto, de aquí tenemos 215.000 euros de activo. Si vamos a ampliar capital, esto quiere decir que vamos a tener mayores recursos propios y que vamos a financiar este incremento de 65.000 euros, lo vamos a incrementar también en los recursos propios. Por lo tanto, los recursos propios serán iguales al activo, a la estructura económica de la empresa y será igual a 215.000. Y, obviamente, en este caso, si esto es así, el pasivo, ¿cuánto es? Pues nada, el pasivo es cero. Si el pasivo es cero, tenemos que... Perdón, voy a borrar esto. Perdón, si el pasivo es cero. Tengo que los gastos financieros... ¿Cuántos son? Pues cero. Si no tengo deuda, no tengo que pagar intereses por ningún préstamo. Bueno, pues entonces, en este caso, vamos a ir desarrollando la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿A qué es igual la cuenta de pérdidas y ganancias? La voy a poner aquí en el centro, ¿de acuerdo? La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias. La estructura es el beneficio antes de intereses e impuestos menos los gastos financieros. De aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos el beneficio antes de impuestos. Al beneficio antes de impuestos le restamos los impuestos y de aquí ya obtenemos el qué, el beneficio neto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir calculando el supuesto en el que vamos a hacer una ampliación de capital. Nos decían que el VAII, el beneficio antes de intereses e impuestos, eran 45.000 euros. Por lo tanto, voy a poner aquí mis 45.000 euros del beneficio antes de intereses e impuestos o beneficio de explotación. Le tenemos que quitar los gastos financieros y hemos dicho que si en este caso el pasivo es cero porque vamos a financiar el aumento del activo con una ampliación de capital, pues los gastos financieros hemos dicho que son cero. De aquí obtenemos un beneficio antes de impuestos de 45.000 euros. A este beneficio antes de impuestos le calculamos el impuesto que es el 20%, lo voy a poner aquí abajo, el 20% sobre 45.000 son, lo tengo por aquí calculado, 9.000 euros. Esto es el impuesto. Entonces, le quitamos aquí los 9.000 euros y obtenemos un beneficio neto de 36.000 euros. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso entonces, ¿a cuánto será la rentabilidad financiera? Pues la rentabilidad financiera será el beneficio neto que acabamos de calcular, los 36.000 euros entre los recursos propios, 215.000 euros. Esto sale, una rentabilidad financiera de 0,1674. Por tanto, la rentabilidad financiera en el caso de la ampliación de capital será de un 16,74%. Ya tengo la rentabilidad en el primer caso. Vámonos con el segundo caso. En el segundo caso decíamos que vamos a recurrir a un préstamo por el cual vamos a pagar un 8% de tipo de interés. Bueno, entonces, en este caso, el activo, ¿cuánto será? Pues los 150.000 de los que partimos más los 65.000 que vamos a ampliar de capital. Por lo tanto, volvemos con los 215.000 euros. Y ahora, ¿a cuánto serán igual los recursos propios? Pues en este caso, como no vamos a financiar con una ampliación de capital, sino que vamos a pedir un préstamo, los recursos propios no varían y partíamos de unos recursos propios de 150.000. Y en este caso, el pasivo, ¿cuánto va a ser? Pues el pasivo va a ser precisamente el importe de ese aumento del activo, porque estamos diciendo que vamos a pedir un préstamo para financiar ese aumento. Por lo tanto, el pasivo va a ser los 65.000 que nos cuesta la inversión. Bueno, pues sigamos. En este caso, sí que vamos a tener gastos financieros. Entonces, si tenemos un pasivo, los gastos financieros, ¿a cuánto serán igual? Al 8%, al 0,08 de ese pasivo, que es la deuda. Estos gastos financieros van a suponer un importe de 5.200 euros. ¿Sí? Bueno, pues vámonos con la cuenta de resultados. El VAI y I. Decíamos que el beneficio antes de intereses e impuestos eran 45.000. Eso no ha variado. Los gastos financieros los acabamos de calcular y son 5.200. Por lo tanto, el VAI, el beneficio antes de impuestos, será de 39.800. A esos 39.800 tenemos que calcular el impuesto. Entonces, el... Ay, perdón, que he dicho, lo he borrado. ¿Por qué lo he borrado? 45.000. Y esto eran 5.200. 39.800 el VAI. Vale. Entonces, a esto le vamos a restar el impuesto. Y el impuesto, en este caso... Son los 39.800 por el 0,20 que es el impuesto. Por lo tanto, en este caso, el impuesto asciende a 7.960 euros. Entonces, le restamos los 7.960 euros y nos queda un beneficio neto de 31.840. Vamos a calcular, entonces, en este caso, la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, en el caso de la financiación con un préstamo, será de 31.840, que es el beneficio neto, entre los recursos propios. En este caso, los recursos propios eran 150.000 euros. Esto nos sale una rentabilidad financiera de 0,2123. Por lo tanto, la rentabilidad financiera es de 21,23%. Bueno, pues ya tenemos el ejercicio resuelto por completo. Fijaros, en este caso, vemos que la rentabilidad financiera, en el caso de pedir un préstamo, es superior a la rentabilidad financiera cuando la empresa se financia al 100% con recursos propios. ¿Vale? Esto es una financiación 100% con recursos propios. Y aquí, por el contrario, hay deuda. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué diremos? Siempre tenemos que justificarlo todo. ¿Qué diremos? En el primer caso, en este caso, nos encontramos con que la empresa obtiene una rentabilidad financiera de 16,74. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 euros que la empresa ha invertido de recursos propios, la empresa ha obtenido un beneficio neto o beneficio después de intereses e impuestos de 16,74 euros. En el caso en que se financia con deuda, en este caso, el 8% de interés, la empresa, de cada 100 euros que ha invertido de recursos propios, ha obtenido, obtendría, un beneficio neto o beneficio después de intereses e impuestos de 21,23 euros. Por tanto, en este caso, se da aquello que veíamos en la teoría cuando analizábamos las distintas situaciones financieras de la empresa. En este primer caso, estaríamos en una situación de estabilidad financiera total. Y en este caso, estaríamos probablemente en una situación de estabilidad financiera normal. ¿Cuál decíamos que era la ventaja de tener parte de pasivo? Pues precisamente decíamos esa ventaja, que la empresa puede obtener una rentabilidad financiera mayor, porque el inconveniente de la situación de estabilidad financiera total, en la cual la empresa financia toda su estructura económica, todo su activo con recursos propios, la empresa puede estar perdiendo rentabilidad financiera. Y en este caso lo estamos comprobando. ¿De acuerdo? En este caso, en el supuesto del préstamo, la empresa obtiene una rentabilidad financiera superior. Así que este ejercicio nos sirve para comprobar que el apalancamiento financiero, en muchísimos casos, a la empresa le proporciona una mayor rentabilidad financiera. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, ya lo tenemos todo resuelto. Espero que hayáis entendido bien el ejercicio y que cualquier cosita me la preguntéis el próximo día en clase. Pues muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.